Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal, espero que todas se encuentren muy bien. Como pueden ver, hoy les traigo unos rollos estilo vietnamita, son unos rollos de papel de arroz, así que espero que les gusten mucho. Lo primero que hice fue poner a cocer el fideo de arroz, este lo compré en Walmart, en el pasillo de productos extranjeros o productos orientales, o también puede estar donde venden el sushi, la verdad es que no es tan tan caro, cuesta alrededor de unos 30 a 32 pesos y vienen como 4 paquetitos. Una vez que está cocido, lo voy a poner a escurrir y vamos a utilizar estas verduras que ven aquí, yo puse pepino, zanahoria y también aguacate. Puse en un plato un poquito de agua caliente. Y aquí vamos a sumergir la hoja por unos 5 segundos nada más. A mí se me estaba enrollando, como pueden ver, se me estaba como enrollando un poquito, pero nada más hay que ponerle agua por encima y listo. Una vez que pasaron esos 5 segundos, hay que sacarlo rápidamente y ponerlo en un plato para que se pueda extender muy bien y no se pegue entre sí. Ahora voy a rellenarlas con las verduritas, yo le voy a poner, como les dije, zanahoria, también tengo pepino y tengo aguacate. Ojo, aquí pueden ponerle lo que ustedes gusten, si tienen surimi pueden ponerle surimi, yo a algunos les puse un pedacito de surimi. También pueden ponerle mango y sabe súper delicioso, pueden ponerle unas hojitas de cilantro y también queda espectacular. Ahora le voy a poner una buena cantidad de fideo de arroz y una vez que ya tengo listo el relleno, lo voy a comenzar a enrollar. Primero le enrollo como la parte de arriba y luego los extremos, uno y otro y lo sigo enrollando. Este no se rompe tan fácilmente. Así que de nuevo vamos a hacer otro, vamos a remojarla por 5 minutos, lo vamos a sacar al plato, vamos a ponerle el relleno. Como les digo, aquí pueden utilizar lo que ustedes quieran. Ahora que ya tenemos el relleno, vamos a enrollar, damos un doblez y después doblamos los extremos, uno, otro y seguimos enrollando. Este se pega muy muy fácil, así que no se desenrollan y tampoco se rompe tan fácilmente. Y bueno, pues así es como quedan. Ahorita les voy a mostrar uno más. Esta es una idea de cena súper súper buena porque es muy bajo en calorías. Y bueno, para acompañar estos rollitos voy a utilizar un aderezo. Para hacerlo necesitamos aceite de ajonjolí que también encuentran en Walmart o en las tiendas chinas. También voy a utilizar una cucharada de salsa de soya. Una cucharada de crema de cacahuate. Y aproximadamente una cucharada a dos cucharadas de miel natural. Una vez que tenemos todo esto, vamos a incorporarlo muy bien, que se mezcle todo. Y una vez que ya está todo mezclado, voy a agregar este pimiento rojo triturado. Voy a agregar aproximadamente una cucharadita y lo incorporamos a la salsa. Y así es como quedan estos rollos estilo vietnamita. Espero que les gusten mucho. La verdad es que se ha vuelto una de mis cenas favoritas. Como pueden ver, hice algunos de surimi, como les dije. También les digo, pueden hacer de mango y con el mango queda súper delicioso. Y también con unas hojitas de cilantro. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Suscríbete!